Hola, boninots. Vamos a comenzar una sección en el canal y os voy a explicar un poquito sobre lo que va esta sección. Vamos a englobar una serie de personajes, de youtubers, que he encontrado en la red y que me han parecido merecedores de estar en esta sección. Y bueno, vamos a poner cortes de vídeos suyos y los vamos a comentar. Cada día comentaremos a un youtuber. Seguramente será una serie semanal, así que sin más dilación, dentro cabecera. Bien, en el primer capítulo de esta serie vamos a presentar a un señor que creo que es merecedor de abrir esta serie porque es un extraordinario orador y además sus ideales y sus comentarios creo que están a la altura de su capacidad mental. Así que vamos a dejar que su propia mujer lo presente. Y aquí tengo enfrente a don Manuel Pastor Pastor. Bueno, Pastor Muñoz. Don Manuel. Don Manuel, como habéis visto, es un señor bicharachero, tiene una cara muy expresiva. Y bueno, vamos a ver un poquito su presentación. Él siempre dice que es franquista. Y vamos a ver unos trocitos de su vídeo sobre lo que opina el franquismo. Y por lo cual es, digamos, su creencia política, por así decirlo. Para que vayamos un poquito poniéndonos en situación de lo que es este señor. A ver, yo he dicho muchas veces que soy franquista. ¿Por qué? ¿Porque es el mejor sistema político que hemos tenido? Lo entiendo. No sé. Porque a don Francisco Franco Bagamonde no puede haber un español decente que lo critique. Pero bueno, que haya un sistema mejor que el franquismo, seguramente. Que Franco cometió muchos errores. Desde luego. Dejó demasiada gente viva. Bueno, como habéis podido ver, no tiene desperdicio. Ya se ve que es una persona de alto nivel, está por encima de los demás. Viene a decir que no puede hablar mal de Franco, ningún español de bien. A mí es una expresión que siempre me ha gustado. Los españoles de bien o ciudadanos de bien. O personas de bien. Porque yo siempre lo utilizo, pero no sé por qué le doy la vuelta y me parece como algo despectivo. Ser una persona de bien... Más que nada porque la gente que lo utiliza suele ser gente así y no sé. Para mí es como una falta de respeto, pero bueno. Luego, aparte de esto, ya habéis visto lo que hizo mal Franco. Que dejó a mucha gente viva. A él, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno. El tema Franco lo vamos a dejar ahí aparcadito. Esto es simplemente para que veáis un poquito lo que vamos a ir viendo. Y ahora vamos a pasar a otro de sus grandes temas, que son los homosexuales. Y ahora veréis un trozo en el que dice que respeta la homosexualidad. Pero bueno, vamos a verlo porque... Vamos a verlo. Yo estoy en contra del matrimonio homosexual, que lo digo y lo aclaro. No estoy en contra del homosexual. El PP, en su programa electoral, dijo que lo primero que iba a hacer era quitar el matrimonio homosexual. Y hacer una ley de pareja, de hecho. Lo del matrimonio homosexual ya lo he dicho. Yo no estoy en contra de la homosexualidad. Ha habido homosexualidad desde Dani y Eva. De lo que estoy en contra es que sea matrimonio. Y lo digo bien claro. Lo digo bien claro. También estoy en contra de la adopción. También estoy en contra. No os preocupéis, esto no es nada. Esperaros porque... Aunque respeta a los homosexuales, la cosa sigue. Pero estoy en contra del matrimonio homosexual. Entiendo que no ha de ser matrimonio. Es como si a mí me dijeran que yo soy Cassius Clay. Y ni boxeo, ni soy negro, ni tengo Parkinson. Que se haga una ley de parejas, de hecho. Porque que sea lo siguiente, que nos podamos casar con la poligamia. O que nos podamos acostar con nuestro perro. Casarnos, ¿por qué no? Ya ha habido gente que ha pedido casarse con su perro. Y claro, les ha dicho que dururú. Pero es que dentro de un tiempo no nos extrañaría nada. El simil de Cassius Crane es envidiable. Lo mires por donde lo mires. Lo de la poligamia. Casarnos con la poligamia es... Espero que sepa lo que significa poligamia. Que no piense que a lo mejor es alguna señora de cuenca. O sea que poligamia es otra cosa. Pero aparte de todo esto, el ejemplo que da de que nos podemos acabar casando con nuestro perro. Bueno, en un principio dice acostándonos. Luego hay mucha gente que se acuesta con sus perros. Pero lo de casarnos con un perro, compararlo con el matrimonio homosexual. O sea que dos personas del mismo sexo se casen. ¿En qué estabas pensando, hijo mío? ¿En qué estabas pensando? Pero bueno. Sigamos con este señor. Ahora vamos a ver. Este señor, según dice él, es nacido en Barcelona. Que es una de las provincias de Cataluña, creo. Pero vamos a ver su concepto. Es curioso. Yo nací en Barcelona. Nací el 8 de febrero de 1963. En la calle, en la avenida Virgen de Montserrat. En un hospital que había que ya no está. Nací en Barcelona, pero yo no soy catalán. Soy barcelonés. Bueno, se le puede respetar. Dado que él considera que es barcelonés. Pero no es catalán. Bueno, entonces este señor, si entráis en su canal y veis, está totalmente en contra de que cualquier catalán no se considere español. ¿Por qué Cataluña es España? No sabría cómo explicárselo, señor Manuel, pero si usted ha sido en Barcelona, al igual que yo, va a ser usted toda la vida un catalán. Igual le molesta. Es usted catalán. Porque además no considera que es catalán y se considera mucho más gallego. Y ahora vamos a ver por qué. Sentimentalmente no me siento catalán. Y lo digo en serio. A mí entre la Estrella de Galicia y la Estrella de Am, pues prefiero la Estrella de Galicia. Entre un vino albariño y un priorato prefiero el albariño. Entre un pulpo y una butifarra prefiero el pulpo. Entre un entrecot gallego y un entrecot de Cataluña, pues prefiero el entrecot gallego. Sentimentalmente me siento gallego. Bueno, como habéis visto, este señor es más gallego por una serie de cuestiones irrebatibles. Como por ejemplo, que le gusta más la Estrella de Galicia que la Estrella de Am. Bueno, a mí me encanta, por ejemplo, la Alhambra, pero sigo siendo catalán. Y el pulpo gallego me encanta también. Lo que sí que es verdad que yo, por ejemplo, la butifarra, pues es uno de mis platos favoritos. Si es con monchetas, pues ya se te va la olla. Pero también bebo ginebra inglesa, por ejemplo. Y, pues no sé inglés. Ni por verme un whisky escocés, pues me voy a poner una falda, ¿no? Creo que sus argumentos, sus conceptos son un poco extraños. A ver que a lo mejor sí, Carlos rozan a un nivel de inteligencia al cual yo no puedo llegar, ¿no? Pero creo que considerarse gallego porque a usted le gusten los platos típicos de Galicia o cualquier otra cosa de Galicia. De todas maneras, vamos a ver por qué cree usted que Galicia es tan especial en comparación de Cataluña y lo vamos a analizar porque también me ha parecido muy curioso y creo que es mejor verlo. Porque yo tengo la solución. Mi mujer es gallega y yo soy gallego de adopción o de sentimiento, como dice mi mujer. No, vamos a Galicia y punto. Y no pasa nada y viviremos en el paraíso terrenal. Porque Dios, cuando hizo las rías altas y las rías bajas, apoyó sus manos ahí para reposar y para decir que era el reino más bonito que se había hecho. Porque Galicia fue reino, Cataluña no. Claro, ante esto... Esto que Juan Pardo ya dijo en una canción... Que se supone que es una especie de leyenda o... Ante esto, ¿qué se le puede decir? ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? ¿Usted cree que Dios apoyó allí las manos y...? Mire, que mi Galicia me parece preciosa, pero... Pero usted sigue siendo catalán. Y yo qué sé, y a lo mejor la montaña de Montserrat es donde sentó el culo Jesucristo. A ver si me entiende, pero que... Ahora vamos a ver de lo que está harto este señor. Porque vive aquí en Cataluña y está harto de una cosa. Creo que es... Tiene comentarios muy miserables, ¿no? Pero este ya es... Polar, nene. Por aburrimiento. Por auténtico aburrimiento. Estoy hasta las narices. Y no tengo vergüenza, troncho. Tengo asco. Asco de sentirme catalán. Harto de estar asqueado de los catalanes. De los catalanes tontos. De los tontos de baba. ¿Eh? Y no le llamo subnormales para no ofender a los pueblos que tienen síndrome de... Bien, esto ya lo he dicho en alguna ocasión. Si... Si los catalanes... Los catalanes tontos de baba a usted le molestan. A mí se me suele caer. Las babas son muy babosos. Hasta ahí... Bien. Luego ya el trozo del final. Para no ofender a los... A las personas que tienen síndrome de Down. Usted no sé qué cree que es una persona con síndrome de Down. Una persona con síndrome de Down. Tiene una cuestión genética. Tiene algún cromosoma de más. Y... No sé. Bien, bien. Bien. Porque... Al decir subnormal va a ofender a usted a una persona con síndrome de Down. De todas maneras, si... Si usted a mí, por ejemplo, cree que me va a decir que tengo síndrome de Down y voy a considerar que es un insulto... Los catalanes podemos ser subnormales, según su opinión, pero desde luego que nos compare con personas... Pues eso, que sufran ese pequeño problema que no sería tal si no hubiera gente en la sociedad como usted que rechaza todo lo diferente... Pues seguramente esas personas serían mucho más felices y vivirían mucho mejor. Claro que si hay gente que dice que son subnormales, pues... Apague y vámonos. Porque yo creo que son personas con una sensibilidad a la cual usted no llegaría nunca. Y... Inteligentes... Y bastante más hábiles que usted. Estoy seguro que son. Por lo tanto, este comentario... Hace usted comentarios muy ofensivos, pero creo que esto es... La peor mierda que ha salido por su boca. Y debería hacérselo mirar, porque... Una persona con síndrome de Down no es lo que usted dice. Usted, a lo mejor sí. Porque por debajo de lo normal... Es muy probable que esté. Porque estos comentarios son ofensivos para cualquiera, creo. Así que simplemente... Vamos a dejar que... Que se despida con... Con una de sus... Superfrases. Que el 11 de marzo fue una obra de ETA y del PSOE. Naturalmente, eso lo sabe hasta un niño de TETA. Bueno... ¿Alguna sugerencia sobre alguien que hayáis visto en YouTube? Que... Merecería estar en... YouTubers que dan cosica. Pues simplemente tenéis que comentarlo, mandar algún mensaje y... Bueno, pues se intentará. Muchísimas gracias. Y... Un beso. Hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!